Analizábamos con Matías Urtac el paro de ayer, planteábamos un montón de cuestiones, entre ellas obviamente que el país hoy tiene los mismos problemas que tenía antes de ayer, y planteábamos también la posibilidad de que sea genuino o no el paro planteado y que tantos problemas inconvenientes nos ha traído ayer. Vamos a analizar con un amigo esta cuestión y tratar de encontrar un poquito de luz sobre esta situación. Estoy hablando de Eduardo Reina, analista político. Eduardo, es un placer saludarte. Raúl O'Vázquez es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Raúl? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Me intentaron las empanadas tucumanas. Ah, mirá que bien. La empanada que estábamos escuchando, sí. Es verdad, sí, sí. Qué cosa... No hay cosa más noble que una empanada, digo yo. Y el sándwich de milanesa. Próximamente, el 15 de junio, tengo que ir a dar una charla a Tucumán, así que voy a probar las empanadas. No dudes, no dudes. Y no te pierdas el sándwich de milanesa también. Vos sabés que también, yo no sabía que era algo tan importante en Tucumán. Hablan del sándwich de milanesa, porque hay que decirlo así, no es sándwich, es un sándwich de milanesa tucumano, también como algo para no dejar de probar. Así que aprovecha, aprovecha. 14, 15, 16, 17, voy a estar en Tucumán. Tres días. Así que voy a comer de todo. Está muy bien. Tranquilo, después les cuento. Dale, dale. Contanos, ¿vas a estar disertando en algún lugar en especial o...? Sí, en la cumbre mundial de políticas públicas. Ah, mirá que interesante. Así que vamos a hablar de un poco de la economía sustentable, de la economía del futuro, la tecnología, cómo hay que encarar nuevos desafíos para emprendedores y cómo deben formarse los políticos para entender que la sustentabilidad y darle bola a otras cosas, más allá de un paro o berreta como el de ayer, darle bolilla a algo muy interesante, porque el futuro de nuestra vida está ahí. Tal cual, tal cual. Coincido, coincido con lo de berreta y coincido también en tratar de generar una suerte de nueva política, ¿no? Cuando digo nueva política, son justamente políticos que entiendan que muchas realidades han cambiado y que las medidas ya vetustas que se han tomado como los paros, que vivimos sufriendo últimamente, son cuestiones que no modifican en nada la realidad de nadie. ¿Cómo viviste vos el paro? ¿Cómo estás viviendo la actualidad política de estos días en la Argentina? Donde justamente, con Gustavo te comento, hablábamos al principio de semana sabiendo obviamente el paro que se venía, sabiendo lo que ha sucedido antes del paro, bueno, cortando calles, un nuevo día piquetero, el martes creo que fue, y la ley bases peleando en el Senado por salir. Decíamos que de alguna manera podía ser una semana más que clave para el gobierno, no para su futuro, pero sí para el gobierno. Y me gustaría saber cuál es tu opinión respecto de esto, centrado obviamente en lo que ha sucedido ayer, ¿no? Mirá, yo creo que la suerte de los próximos meses está echada, básicamente porque con ley o sin ley, el gobierno dijo apuren esto, que salga lo que salga, pero que algo salga. Muchos gobernadores quieren que salga, porque en definitiva dicen, le tenemos que dar los instrumentos para que estos trabajen. Y me repito un poco, ¿viste? De las últimas charlas que tuvimos, Raúl y Matías. Porque en definitiva pasa siempre por el mismo lugar. Es decir, el eje principal de la discusión política hoy es mi ley y su fuerza. El resto no existe. El resto son una suma de individualidades que tratan de picar algo como para salir en los diarios al otro día o ser disruptivos para ir acomodándose para el año electoral del año que viene. Ahora, mientras no aparezca ninguna fuerza opositora, Miele iba a seguir para adelante, excepto que cometa un descalabro. Pero aparentemente, muchos vaticinan que esto no tiene sustentabilidad, que esto va a terminar pronto, y otros dicen que bueno, que así se puede aguantar. Entonces, como yo no soy economista y hablo con los economistas, cada uno viene con su librito y te dice esto. Ahora, las reformas hay que hacerlas, algunas pueden llegar a cambiar la historia de nuestro país, pero las reformas profundas deberían empezar también a tratarse, porque en definitiva, que cada uno tenga libre elección de su obra social y no tenga que tener aportes obligatorios para darle una caja a esta manga de oportunistas que hace 30, 40 años viven de esto. Y es una frase remanida, pero es así. Tenemos sindicalistas ricos y los trabajadores no tienen representatividad. Bueno, me parece que hay leyes que hay que cambiarlas. Y va a tener... y alguien tiene que hacerlo. Sí, sí. Ahora, dentro de 3 años, dentro de 4, pero alguien lo tiene que hacer. Las leyes laborales representan un momento de nuestra Argentina que ocurrió hace por lo menos 40, 50 años. Creo que la última reforma fue en el 74, profunda, si no me equivoco. Y digo, claramente, la forma de laburar y el empleado medio argentino ha modificado justamente esta forma de trabajo que necesita una revisión, necesita, sí o sí, una revisión, más allá de lo que diga o no esta ley, ¿no? Necesita claramente una revisión y una discusión al respecto, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Digamos, hay que ayornarla con el mundo, si no, no somos competitivos. A ver, estamos hablando de que en Europa no necesitan, en Asia no necesitan. En el mundo necesitan de países emergentes como el nuestro con ganas de trabajar y de progresar. Ahora, los chicos se están yendo, los jóvenes talentos se están yendo. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a reestructurar nuestro futuro si nuestro potencial humano se está yendo al diablo? Entonces, empecemos desde ahora, porque si no van a quedar los de antes y van a terminar haciendo lo mismo. Lo mismo que venimos sufriendo hace años. Y el otro día, y me llega una invitación ayer, porque de alguien que me manda, de un curso que estaban haciendo y me invitaban a participar, es volvamos a Evita. Y yo dije, no, flaco, me parece que no podemos volver a Evita. Le digo, invita a otro, porque... ¿Volvamos a Evita? Claro, claro, algo, no quiero ni nombrarlo, pero, digamos, no podemos volver ni a Evita ni a Perón. Eran otras circunstancias, otros momentos. Y eso no quiere decir que uno... Ni a Alfonsín. Claro, eso no quiere decir que uno no valore la aparición política de Perón y de Evita, o de Alfonsín, o de quien vos quieras. Fueron algo en su momento y manejaron hitos... Por supuesto, pero no podemos... Que son reconocidos. Exactamente. Pero no podemos vivir del recuerdo. De hecho, eso te iba a decir, no podemos pasarnos los próximos 40 años hablando de los últimos 40 años. Ni de Néstor, ni de Cristina, ¿eh? Ni de Mauricio. A ver, ellos tuvieron su oportunidad y la chocaron. Y bueno, entonces que venga gente nueva, vayamos a tratar de negociar con esta gente, que esta gente en este momento tiene un problema. El problema es que no tiene gente. Ya están armando en el interior del país su nuevo grupo de seguidores en provincias donde no tuvieron representatividad y ya están trabajando en eso. Así que me parece loable, que lo hagan. Acá tenemos que abrir la puerta a todos. Absolutamente, absolutamente. Y después con madurez el pueblo que decida. Tal cual, tal cual. Eduardo, ¿cómo calculas esto? ¿Cómo analizas esta cuestión que algunos plantean que tiene que ver con lo que pueda llegar a suceder en la Cámara de Senadores? Digo, sobre todo por el hecho de que Unión por la Patria tiene 33 senadores y que algunos de los senadores, se habla de 15, 16, van a responder claramente a sus gobernadores. Y seguramente serán parte del voto positivo a la ley. Este es un mensaje, más allá de lo que pueda generar, que sin duda será la ley, ese es un mensaje también para la interna del peronismo, para entender que la cosa cambia, o para Cristina, o para la CGT, que ayer también dio su mensaje mirándose hacia adentro. ¿Cómo estás analizando? Justamente recién nombraste la oposición, por eso te lo pregunto. Mirá, la oposición está totalmente digregada. Es decir, ¿cuál es el peronismo? ¿Quién lo representa el peronismo? Máximo Kirchner está peleado con todos. No tiene seguidores. Digamos, ¿por qué? Porque está peleado con Kicillof, inclusive hasta con la madre. Te diría que tiene un distanciamiento medianamente... Más allá de lo familiar, me parece que la madre se dio cuenta que no puede liderar. No te extrañes que Cristina, dentro del año que viene, sea candidata a diputada o algo. Mirá. Sí. Porque me parece que no tienen fuerza interior. ¿Por qué? Porque Kicillof no le da, porque Kicillof está abroquelado en su provincia y la provincia va a tener y tiene problemas y la única forma de solucionarlo es con más impuestos, con más carga impositiva y qué sé yo, y la gente se pudrió. Y están absolutamente abroquelados en el kirchnerismo de la provincia y no abren el juego para ninguna parte del peronismo porque tampoco se quiere integrar a un proceso que para ellos fracasó. El nuevo peronismo podría venir por, a ver, de lo que se ve, Fernando Graif, podemos decir Juanchi Zabaleta, pero digamos, ese es el nuevo peronismo. Ojo con eso, sí, sí, tal cual. Claro, digamos, yo los conozco. Es en todo caso más joven, no sé si nuevo. Claro. Entonces, ese es el peronismo que se está armando. Y después, viste, están los Aryora, los Urtubey, y veremos cómo se alinean. Yo no creo que exista, a partir de ahora, ningún partido que vaya solo. Creo que hay una nueva, la perinola giró y la perinola va a dar que van a tener que juntarse algunos radicales por algún lado, peronistas por otro, y todo dentro de un partido y formar algo, que ya no será el peronismo, será una fuerza similar. Y después el PRO, que tiene su gran tarea interna, antes de desaparecer, es ver cómo maneja la alianza con la Libertad Avanza. Es un sepulto álgido también, ¿no?, de la cuestión. Porque uno plantea claramente la falta de dirigentes del lado peronista, está claramente lo vetusto, que es la imagen de Cristina, y bueno, todo lo que venías comentando recién muy acertadamente. Pero del otro lado también hay una pelea importante que tiene que ver con qué hace el PRO, o en definitiva, ¿no? Sí, hay que ver qué protagonismo va a tomar Mauricio y Patricia. Patricia no puede... Que me disculpe, ¿no? Menos mal que esto no lo escucha nadie ni nadie. Estamos en un cafecito entre nosotros. Estamos en un cafecito. Pero Patricia no tiene posibilidad de armar. Ella va a intentar, pero no tiene posibilidad de armar. No le da el cine, ¿no? Es una solitoria. Sí, yo la comparo con... Ahí se me fue el nombre. Que era gobernador de la provincia de Buenos Aires del peronismo. No, del peronismo, este... ¿Felipe? Felipe Solá. Felipe Solá, que son solos, ¿viste? Son jugadores solos. No tienen estructura y qué sé yo. Sí, sí, tal cual. Es difícil que puedan volver a armar una estructura. Va a intentarlo, se va a llamar acción, creo, o algo por el estilo. Pero va a intentar hacer algo muy pegado y apoyando a la libertad avanza. ¿Por qué? Porque tiene gente muy ligada. Sí, sí. Ahora, es interesante ver el planteo que va a hacer Mauricio Macri. Porque Mauricio Macri, con Vidal, con su primo en la ciudad y con varios, se mantiene un poco al margen hoy. Sí, 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 en silencio. En silencio. En silencio. ¿Por qué? Porque medio que le hace un guiño a Milley. Pero me dicen internamente que hay cierta preocupación de ese lado también. Manda a jugar a todos con Milley, pero él no sale a apoyarlo directamente. Porque si salen a apoyarlo directamente, me parece que corren riesgo de perder la independencia de lo que es Juntos por el Cambio, Cambiemos, el Pro, Chamali, como quieran. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que él lo que está buscando es ver cómo se perfila. La gente que tiene al lado le dice, mirá que esto puede tener problemas en la economía, que no es sustentable, que está sentado sobre la guita y le debe un montón de guita a todo el mundo, que los bonos de Camesa no los van a aceptar, y hay 50.000 palos dando vueltas. Sí, sí, sí. El tema de las eléctricas es complejo. Complejo, y bueno, hay que resolver. Entonces, me parece que estamos en un panorama donde Milley tiene el camino allanado. Hoy por hoy. Ahora, ¿cómo ves respecto a esta situación justo de Milley, donde yo considero que en principio lo que es estrictamente político tiene claramente allanado el camino Milley? Porque del otro lado de la grieta ya sabemos lo que hay. Y todavía ni siquiera tienen indicios de estar reproduciéndose, como decía en su momento Menem, que cuando el peronismo discute, no discute, sino que era como los gatos que se estaban reproduciendo. ¿Te acordás de aquella frase? Ni siquiera tenemos de eso ahí. Y de este lado, claramente el silencio de Macri genera una soledad clara de Milley. Y al mismo tiempo algunos plantean que Milley ve con ilusión, o de alguna manera se ilusiona con un rebote, cuando todavía estamos en plena caída de lo que significan salarios, y lo que significa el aumento de las cosas, una inflación que baja, pero una recesión que complejiza la situación. También plantean que esta suerte de soledad de Milley tiene como contradicción el hecho de que, bueno, lo dejan solo porque todavía no está la cuestión definida. Sí, y además fíjate que ellos también dentro del gabinete tienen serios problemas, porque en definitiva todos te dicen que está todo bien, que todos nos queremos, todos nos abrazamos, pero miremos el futuro de Pose. Pose es una persona que está, en este momento, por lo que me dicen, está bastante en pérdida de imagen interna. ¿Por qué? Porque, bueno, en su momento dijo, yo soy el jefe de gabinete y se empezó a pelear, si vos no te olvidás, con Sandra Petovelo por los puestos, con meter gente acá, meter gente allá, y le empiezan a achacar que el ministro de infraestructura que tenía, que había puesto a Milley, se lo lleva puesto él con una ambición de manejar infraestructura. Y el ministro de trabajo, que también le achacan al ministro de trabajo, que para mí, pobre tipo, se comió un garrón, porque en definitiva él no tuvo nada que ver, y después a la semana renuncia el hombre que debería haber renunciado, y el culpable de todo este, Gilbert, no me acuerdo cómo se llamaba, Sí, ya se acuerdo. Sí, porque en definitiva el hombre que aceptaba toda esa historia era él. Esa es Hefner, pero no es Hefner, no importa. Hoy lo agarran y entonces hoy también tiene problemas internos. Entonces, hay gente que el otro día me dijo, esperá tres meses. Tres meses. Esperá tres meses porque primero, tenemos que ver cómo reacciona la gente, porque empiezan a llegar los aumentos, llegan todo este tipo de cosas, y hay gente que empieza a dudar, entre comillas. Pero en definitiva tiene el 50% de apoyo. Sí, eso es verdad. Tiene mucho más de lo que ganó, porque él en definitiva tenía el 30%. Y tiene situaciones como las de ayer, que claramente esto juega a favor de Milley, en la clase media común, y juega claramente, digo yo, el paro, o inclusive la mesa donde muchos de los gordos dieron una conferencia de prensa hablando del éxito del paro, gordos que hacen 40 años que están metidos en ningún lugar, también juega a favor de la figura de Milley, más allá de lo que Milley proponga o no, económica y políticamente. Sigue siendo lo nuevo ante algo tan vetusto, tan viejo como lo que vimos ayer. Tal cual, tal cual, y además, por eso volvemos, ¿quién tenemos en la verde de enfrente? Entonces Milley hábilmente, el otro día la reconoce a Cristina como adversario. Elige bien los espejos, ¿no? Sí. Para salir del ruso. Ahora, vamos a esperar qué sucede en los próximos meses. Entonces, esta ley yo creo que debe salir aprobada y volver a diputados. No creo que lleguemos por ahí para el 25, pero sería un fracaso que no ven que se borra, que la bochan. Sí. Porque si la bochan en el Senado ya no se puede tratar más este año. Y hasta el 11 de diciembre no se puede hacer nada. Claro. Entonces, me parece que la van a aprobar en general. Con algunas, se está moviendo muy bien Guillermo Franco para tratar de negociar, porque aprendieron que el negocio es negociar. Entendieron y dejaron de lado un poco esa suerte de amateurismo, ¿no? Que había... Milley sigue siendo el disruptivo, yo no quiero negociar. Yo me imagino... No sabemos cómo es. Tal cual, me imagino a Franco diciendo no, no, pará, dijo eso porque estaba nervioso, no le debo hablar. Claro. Hasta acá que charlábamos, arduo laburo el de francos, ¿eh? La verdad que incomiable laburo el de francos. Tal cual, tal cual. Así que bueno, tenemos un panorama que la gente ya se ríe de los sindicatos por lo de ayer. Fue un paro exclusivamente de Pablo Moyano, para mí, porque en definitiva dijo yo pongo la carne al asador. Pablo Moyano no lo puede controlar ni el padre. El padre, exacto. Dentro de la familia Moyano, esto es otro tema y una interna feroz. Y bueno, veremos cómo termina todo esto. Ayer jugó su ficha y se dieron cuenta que Moyano puede hacer un paro de transporte y hoy algunos le dan todavía importancia. Sí, sí, es verdad. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Veremos cómo evoluciona. Eduardo, como siempre, para mí es un enorme placer. Recordános, en mayo, en Tucumán, ¿dónde vas a estar? Así la gente está atenta, seguramente tenemos oyentes allí en Tucumán a través de... Voy a estar en la Universidad San Pablo, creo que es, en un hotel que no sé cuál es. A mí la invitación me la hizo en la Universidad de San Pablo y voy a estar 15, 16, 17 por esa fecha. Muy bien, muy bien. Ahí estaremos atentos, querido amigo. Te agradezco muchísimo, como siempre, la deferencia de atendernos y de ayudarnos un poquito más a entender esta Argentina tan compleja. A tomar un café a la distancia. Exactamente. A razonar entre todos. Exactamente, es la idea, querido amigo. Un abrazo enorme. Un abrazo grande para todos. Gracias, amigo. Muchas gracias. Era Eduardo Reina, amigo de la casa y analista político y con las ideas bien claras que a mí me gusta siempre tener presente ahí para ayudar un poquito a entender, como decíamos recién, esta Argentina tan difícil.